Música Paisanos, que gusto, como se topan, yo aquí saliendo de misa, de visitar a mi madrecita y de paso contarles cinco cosas para recordar en el mes de la patria, a propósito de la fe de la gente que siempre ha estado presente en nuestra historia. Cinco que ayer fueron noticia y hoy lo siguen siendo. Número uno, don Antonio Nariño, en 1813, cuando tuvo que defender la capital, acudió al señor Nazareno de la iglesia de San Agustín, lo pidió prestado y lo sacó a la batalla del 9 de enero. Luego, en agradecimiento, el Nazareno fue hecho general de los ejércitos. Si ustedes van así, por mera curiosidad, y entran al templo de San Agustín en Bogotá, notarán que mi amo Jesús tiene charreteras y de paso se dan una rezadita. Número dos, el coronel José Acevedo y Gómez, en 1815, fue y pidió prestadas las joyas de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá, para financiar y salvar el Estado, que por entonces estaba tratando de consolidarse. Como no hay deuda que no se pague, buscaron reponérselas en su coronación 100 años después. Número tres, el general Bolívar, en los días de la campaña libertadora, fue y se encomendó a la Virgen del Rosario de Tutazá. Y en la batalla del pantano de Vargas, cuando buscó invocarla al no acordarse bien del nombre del pueblo, le invocó a Cuomo, la Virgen de los Tiestrecitos. Es que, si por algo era conocido Tutazá, era por los tiestos que allí se producían, que servían pato y tico. Número cuatro, luego del triunfo en la batalla de Boyacá, el libertador pidió en Santa Fe que se celebrara un oficio religioso en agradecimiento por el éxito alcanzado. Por ello, se celebró un solemne tedeum, en la capilla del Sagrario, al que concurrió con toda su cúpula militar. La mayoría creen que eso y una misa es lo mismo, pero no es así. Y la capilla del Sagrario es la mismita que se encuentra al lado de la catedral. Ah, allá en ese lugar sí que hay cosas muy lindas. Número cinco, la ley fundamental de la República de Colombia, sancionada el 17 de diciembre de 1819, fue proclamada solemnemente de acuerdo con la misma ley, el 25 de diciembre, fiesta de Navidad, en agradecimiento al Salvador del mundo por los favores recibidos. Ah, es que definitivamente, la fe mueve montañas. Y bueno, paisanos, me retiro. Continuaré con mi camino. No lo olviden, con correo seguro, noticias fijas. Nos vemos. No lo olviden, con correo seguro, noticias fijas.